Nunca tuve el valor de decirte te quiero No encontré esas palabras bonitas que adornan el cielo En mis sueños de estrellas juré que te amaba Que eras tú para mí Siempre que la veo es un constante te dirá Mi corazón explota y no me puedo controlar A veces me pregunto si es mejor acariciar Un sueño entre mis sueños y hacer una realidad Es un amor bonito, es un amor casi normal Es un sueño en mis sueños que jamás he de alcanzar Ella es una señora, una mujer de mi sociedad Que viste de dinero su manera de pensar y será mía De nadie más Siempre que la veo es un constante te dirá Mi corazón explota y no me puedo controlar A veces me pregunto si es mejor acariciar Un sueño entre mis sueños y hacer una realidad Es un amor bonito, es un amor casi normal Nunca encontré palabras que la hicieran suspirar Mas en mis sueños vive su sonrisa sin igual Y eso hace que su vida sea mía nada más Y será mía De nadie más